Bienvenido en español. ¿Cómo es eso? Dime cómo. Alguien me dice cómo. ¿Verdad? Esa es la respuesta. ¿Cómo qué? Pues yo no les puedo decir cómo vamos a hacer blended learning si no les digo qué es blended learning. ¿Verdad que sí? Y para eso estamos aquí hoy. Estamos para entender bien qué es lo que es blended learning y qué representa eso para mí en mi sala de clases. ¿Quiénes recuerdan alguna descripción, alguna definición que nosotros les hayamos dado de blended learning? ¿Alguien la recuerda? ¿Recuerdan el Clayton Christensen Institute? Para los que han leído el libro blended. Esa definición es muy buena, definitivamente. Explica lo que es blended learning, pero por lo menos yo la veo muy teórica. Yo quiero una definición bien práctica que me diga exactamente qué es blended learning en la sala de clases. ¿Verdad que sí? Ok. Pues entonces, ¿quién me ayuda por aquí? ¿Quién me lee esto? ¿Quién me lee esto? ¿Quién me lo lee? Una manita, por favor. Ah, mira, por aquí. ¿Qué es blended learning? Blended learning weaves various instructional mediums into a cohesive whole. This broad amorphous term refers to the spectrum of teaching modes that combine traditional face-to-face instruction with online components. This integrated approach to teaching has been born of both necessity and increased access to technology. Blended learning in grades 4 to 12. Kathleen Tucker. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a hacer una preguntita. ¿Qué conceptos de esa definición resaltan para ustedes? ¿Y por qué? Diría yo porque es difícil de definir. ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto de esa? Él dijo amorphous. ¿Por qué es difícil de definir? ¿Alguien más que me pueda decir por aquí? ¿Qué palabras, qué conceptos resaltan de esa definición? ¿Perdón? Ajá. Ok, born out of both necessity and increased access to technology. ¿Y por qué? ¿Por qué te resaltan esas palabras? Porque esto es lo que está ahora mismo. O sea, hay una gran necesidad de llegar a ello a través de sus métodos. ¿Y cuáles son sus métodos? No, la tecnología, que es lo que ellos tienen ahora mismo. Perfecto. Y, ay María, qué lindo ese bultito, Patricia. Qué bonita. Ese fue el regalo de día de las maestras. Y entonces, ¿qué conceptos de esa definición ustedes necesitan aclarar? ¿Quién me dice qué conceptos ustedes quieren definir mejor? Necesitan una aclaración. ¿Quién me ayuda? A tradicional, face-to-face instruction with an online component. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Algún otro concepto que ustedes piensen que se necesita aclarar? The spectrum of teaching modes. Perfecto, muy bien. The spectrum of teaching modes. Ahora, les voy a dar unos dos minutitos rapiditos para que ustedes piensen, con la información que tienen hasta ahora, qué definición de blended learning ustedes tienen en la mente. Cuando ustedes escuchan blended learning, ¿qué definición les viene a la mente? Dos minutitos. Piensen eso, lo escriben en algún lado, y en dos minutitos vuelvo con ustedes. Vamos. Lo pueden escribir en la misma presentación. Puede ser una oración, pueden ser dos oraciones, lo pueden discutir con sus compañeros. Tenemos dos minutitos para eso. Ok, time's up. Vamos a ver, ¿quién me tiene una definición propia? Con permisito por aquí. Una definición propia, Mari. Yo puse adaptive student learning with a technology component. Perfecto, muy bien, un aplauso por favor. Yo creo que por acá trabajaron tanto en esa definición que hay alguien que no se le puede pedir más el resto del año, según escuché. Vamos a ver. Y esa definición. Pero no la voy a decir en inglés. Porque es que en español, en español. Tengo miedo para carlas con inglés. Cuenta, dime. Que decidimos que era como una fusión entre lo que ya teníamos y lo que vamos a encontrar, lo nuevo, lo de la tecnología y todo lo demás. Pero que no podíamos decir que ni era una teoría, que ni podíamos decir tampoco que es una filosofía, que es un método de aprendizaje, de enseñanza, ¿verdad? Para estos estudiantes del siglo XXI. Excelente, un aplauso por favor. Por acá me tienen otra. And a rigid learning process in which face to face and with technology, the teacher guides the student with a collaborative colleague to daily preparation, differentiated approaches, and to make decisions and problems solving in the goal. Anda, anda, ¿alguien va a escribir un libro de Blended ya prontito por aquí? Muy bien, un aplauso por favor. Desde la primera vez que yo escuché la palabra Blended, con toda sinceridad, yo vi mi Osterizer. Yo tengo un Osterizer que tiene 41 años. Los años que tengo de casada y nunca se me ha roto. Y todavía es la mezcla Osterizer, sí, todavía funciona. De todas maneras, cuando uno va echando todito ahí adentro, todo el conocimiento que nosotros tenemos como maestro, al final vamos a echar la pizca del sabor de la tecnología. Y al final esa mezcla tú no sabes que hay ahí adentro, porque todo está tan unido que termina siendo un solo. Y yo entiendo que eso es Blended. Exactamente, un aplauso por favor. Pues mira, yo estoy bien contenta porque yo sé que los conceptos básicos de Blended Learning, o la idea básica de Blended Learning, ustedes la tienen. Blended Learning principalmente es un cambio en nosotros. Es un cambio en cómo yo decido enseñarle a mis estudiantes para hacer más activo ese aprendizaje, para desarrollar algunas destrezas específicas. Y ya mismo vamos a entrar a ver qué son esas destrezas que queremos desarrollar, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, mezcla varios métodos instruccionales para lograr, como dijo ella, un producto final, pero cuando ustedes cocinan, los ingredientes solos a lo mejor no saben nada. A lo mejor ustedes se comen el sofrito, solo así sabe malísimo, ¿verdad? Pero cuando ustedes terminan ese producto, sabe exquisito. Eso es lo que queremos lograr. Trabajamos con diferentes estrategias, para mencionar algunas. Obviamente, la integración de la tecnología. Otra de ellas, que ustedes han escuchado mucho, y estuvieron en un taller. PBL, Project Based Learning. Una de las estrategias probadas más efectivas para lograr el engagement y el aprendizaje de los estudiantes. ¿Verdad que sí? Trabajamos proyectos en el salón de clase, trabajamos con manipulativos, trabajamos en estaciones. Son diferentes estrategias, pero lo que pasa con todas esas estrategias no es que están sueltas aquí en una iniciativa, voy a hacer este proyectito por acá. No, no, no. Todas ellas son diferentes modalidades que nos van a llevar al mismo sitio y van a lograr que lo que no funcionó para un estudiante, o no fue tan efectivo para un estudiante, de una forma, sí lo podamos lograr, de otra. Teniendo en cuenta las necesidades y los intereses de ese estudiante. Y poco a poco, nosotros vamos a ir conociendo, y ustedes conocen a sus estudiantes, y vamos a ir conociendo cuáles de esas estrategias funcionan más que otras. ¿Verdad que sí? Y lo bueno que tenemos es que vamos a tener todas las herramientas para ponerlas a trabajar en la misma sala de clase. Yo les tengo que decir que lamentablemente, yo quisiera tener una discusión con cada uno de ustedes sobre qué ustedes piensan hasta el momento de Blended Learning, pero para eso tenemos la tecnología, ¿no? Bueno, como yo quiero saber qué ustedes piensan de esta definición de Blended Learning, vamos a hacernos el favorcito de algo. Van a entrar, los que puedan, a la página de Perpetuos Blended en Facebook, y van a ver más o menos la misma actividad que tuvimos aquí en discusión, la van a ver ahí. Yo creo que aquí nadie necesita un tutorial de usar Facebook, ¿verdad que no? De hacer comentarios en Facebook. Ok, perfecto. Ahí van a ver la definición, van a ver esto mismo, la definición, y van a ver unas preguntas. No me las tienen que contestar todos ahora, pero sí les voy a pedir que antes de que se acabe el taller, hayan entrado y hayan visto la página y hayan contestado las preguntas que hay ahí. Y las preguntas van a ser básicamente las mismas que yo hice. ¿Cuáles conceptos ustedes les resalta de esa definición? ¿Cuáles conceptos ustedes necesitan aclaración? Y que ustedes me hagan una definición de Blended Learning de ustedes mismos. Pero, les voy a pedir una cuarta cosita. Yo necesito que me le pongan un comentario a las aportaciones de al menos de uno de sus compañeros. Que ustedes puedan responder, al menos a uno de sus compañeros, y que si el compañero les responde, ustedes siguen la discusión. ¿Ok? ¿Tenemos ese trato? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora les vamos a hablar de los pilares de Blended Learning. ¿Qué es lo que hace a Blended Learning tan importante y una herramienta tan buena para nosotros lograr muchas cosas en la sala de clases? Los pilares de Blended Learning. ¿Quién me lee el primero? Por aquí tengo. No, 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 no. Muchísimas gracias. Eso es exactamente de donde nace Blended Learning. Es tomando todos estos pilares y usando una metodología para lograr todas estas cositas que ustedes van a aprender a hacer la semana que viene. Cada una de ellas. Y que para agosto, ustedes van a estar listos para hacer. Obviamente, tomando en consideración el proceso, que es un proceso normal de aprendizaje. ¿Y cuándo más es que uno aprende? Cuando te dicen qué hacer o cuando tú estás haciendo. Haciendo. Exactamente. Así que, para nosotros, vamos a estar trabajando en todo momento en un Project Based Learning. ¿Verdad que sí? Va a ser un proceso de aprendizaje a través de nuestro proyecto. Y ese proceso empieza ya sabiendo cuáles son los pilares de Blended Learning. Ahora, les voy a pasar nuevamente. No, Adriana. Se me perdió. Les voy a dejar con Adriana, que les va a hablar sobre Student Centered Instruction. ¡Gracias! ¡Gracias!